Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. El cine nacional mexicano está de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Esta tarde se reportó a través de redes sociales el hecho de la partida de René Cardona 3, mítico director mexicano que concedió forma y sentido a varias de las películas más entrañables del cine nacional, recordadas por muchas generaciones del pasado y el presente. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el periodista Jesús Martín Mendoza confirmaron el siniestro, mencionando que Cardona habría muerto de un infarto. Sin lugar a dudas se trata de una enorme pérdida para el séptimo arte mexicano, pues gracias a la visión de Cardona la industria del país presume de joyas imperdibles que han logrado perdurar por décadas. René Cardona 3, nacido en la prominente familia Cardona, dedicada por entero a la industria del entretenimiento, dejó de vivir en Tijuana, Baja California, y su deceso fue reportado a los medios de información por familiares. Hijo de René Cardona J.R. y nieto de René Cardona, ambos prodigios del cine mexicano, René siguió los pasos de sus ancestros gracias a tempranas lecciones de cine y un constante acercamiento al medio, lo que le permitió familiarizarse desde muy chico con la industria que representaría su vida por completo. Fanático del terror y entusiasta del Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido, Cardona 3 contribuyó al cine mexicano con películas de culto que a menudo son referenciadas en el tiempo presente. Entre los trabajos más destacados del cineasta encontramos Colmillos, El Hombre Lobo, 1993, Al Harido de Terror, 1991, El Descuartizador, 1991, Los Ángeles de la Muerte, 1995, El Asesino del Teatro, 1996, El Cuervo, 1998, El Profeta, 1999, Muerte en Linares, 1998, Mentira, 2004, y más. Pero la que es probablemente su cinta más recordada lleva por nombre Vacaciones de Terror, protagonizada por Pedro Fernández y Gabriela Assel, un completo hito del cine de horror mexicano que todavía es fuente de comentarios y pesadillas. ¿Cómo olvidar a la muñeca? Las redes sociales ya están lamentando el adiós de René Cardona 3 y envían mensajes de condolencia a los familiares y amigos. Durante sus últimos años, el tercero de los Cardona había dedicado su tiempo a apoyar a nuevos directores y guionistas con futuro en la industria, siempre buscando darle oportunidad a los talentos nacionales. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. ¡Suscríbete al canal!